Cada vez que se abre un sobre, yo entiendo que se abre una oportunidad. Una oportunidad no sólo en la obra física, sino lo que incluye esa obra, que es trabajo. El trabajo va a ser siempre el mejor organizador social. El trabajo es el que genera riqueza. Nosotros lo venimos sosteniendo y lo venimos defendiendo de manera permanente. Es cierto que uno puede buscar nuevas oportunidades en todas nuestras riquezas. Pero esas riquezas por sí mismas no dirían nada si no está incluida la persona, si no está incluida la familia santacruceña. Hoy con la apertura de estos sobres hay apertura de otras oportunidades. Prometer una escuela hoy sin los fondos específicos es una barbaridad. Pero ¿por qué no hacerlo por etapas? ¿Por qué no hacerlo articuladamente con los fondos que tenemos? Y esta es la primera etapa de ese colegio secundario. Para que los chicos tengan en ocho meses el lugar adecuado para estar cuando se desarrollan las clases. Va a faltar obviamente el gimnasio, van a faltar otros complementos que hacen a un colegio, pero los vamos a ir logrando de a poco. Lo mismo el albergue para familias de vulnerabilidad social. Nos interesa generar con esas familias la oportunidad de que tengan su casa, la oportunidad de que tengan su trabajo. Porque esa es la verdadera inclusión, no el albergue. La inclusión es otra. Pero obviamente, mientras vamos dando esos saltos, mientras vamos dando respuestas, se necesita ir dando soluciones de coyuntura. El pavimento y la iluminación. El pavimento, la empresa pudo mantener el presupuesto que había presentado en diciembre y va a ser iniciado para brindarle, obviamente, solución a distintos barrios. Y en cuanto a la iluminación es fundamental, como es fundamental a otros servicios. Lo que pasa que uno va priorizando. Si yo le dijera hoy nosotros podemos salir ya y repararla, les estaría mintiendo. ¿No es cierto? Tenía que hacerlo articuladamente con otros organismos del Estado. Entonces, el IDU junto con la empresa de servicios públicos, si es necesario con los municipios también, ya lo hemos hablado, iremos en conjunto a solucionar las distintas problemáticas. La empresa de servicios públicos, no sé si ustedes lo saben, solamente aporta con el 25% de los gastos que tiene. Más la deuda de 1.600 millones que arrastramos de otros ejercicios. Deudas que también hay que ir solucionando. Y esto también es una oportunidad. A veces las crisis nos ponen en la oportunidad de hacer las cosas mejor. Más la deuda de 2.600 millones que arrastramos de otros servicios públicos.